José Abó. Tiene Tobago vs. México. Marzo 28.17. Vámonos con Tobago 0. Tobago 0, México 1. Ganó México. Ganó México. Apenas ganó. Muy bien México. Y el gol que me dio fue Diego Reyes. Me dio el gol. El gol. Muy bien. Para Diego Reyes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y jugó. Muy bien. México. Jugó bien. Falló unas. Unas cuantas. Y. Muy bien. Tiene Tobago. No sabe qué está haciendo. No. No. No jugó bien. Tiene Tobago no. No jugó bien. Y no jugó. Bien. Apenas ganó México. Y muy bien. Muy bien. Para Diego Reyes. Muy bien. Para México. Muy bien. Y. Tiene Tobago. No sé. Que la jugó de jugar. O no sé. No sé. Que la jugó de jugar. O no. No sé. Que la jugó de jugar. O no sé. No sé. Ahora que empiezo a ver. No sé. No sé. No sé. Y todo modo. Tiene Tobago no hizo nada. No hizo nada. No hizo nada. No. Pero. No. El gol de jugar. Pedió. Por eso. No. No fue por eso. No fue por eso. Que pidió Tiene Tobago. Por. No. Mácaron. Mácaron. Mácaron por el gol de jugar. Y. Y no era. Eso no. Tiene Tobago no. No jugó. Tuvo llegado. Y no. No. No tuvo mucho. Tuvo una llegada. O dos. No mucho. No tuvo muchas llegadas. Tiene Tobago. Me dijo si ya casi metía a Chicharito un gol y no, no pudo, no pudo Chicharito y no, no pudo No pudo meter cuál de siete y no, a ver cuándo, cuándo hace a Rector, un Rector A ver cuándo hace Rector, a ver cuándo pasa a Jare, a ver cuándo lo sube, un golcito, a ver cuándo le pasa A ver cuándo tiene patados, Jare, a ver cuándo tiene patados y a ver, a ver cuándo pasa con Con, en un momento Chicharito va a meter más goles, va a ser un jugador gandere, un jugador gandere de fútbol Cuando a la selección mexicana va a ser un horero gandere, ok, y todo, un horero gandere de fútbol Cuando a la selección mexicana, un horero gandere de fútbol mexicana, no más, mexicana, no más, ok, mexicana Jugador más, más, que ha metido más goles de la selección mexicana y todo, muy bien Y también Jare Bogueti, Jare Bogueti y Chicharito tomó una foto, se tomó una foto, se tomó una foto Se tomó una foto, muy bien, tomó una foto Chicharito y Jare Bogueti, muy bien, muy bien Ya veo para, para otro, para otro, ya veo para otro video, ya veo para el lunes y aquí vuelvo hasta, no me acuerdo cuándo veo Para otro, ya veo para México, para otro, ya veo para México y Honduras, para otro, para otro partido, para otro partido Para otro partido es, no me acuerdo, ahí vestíme cuándo veo, y después juega con Estados Unidos Y después, estos dos, después juega con Honduras y después Estados Unidos en, en México, no, en, en, no, no en México Ok, a ver, a ver qué pasa, más adelante, me veo para otro, a ver, no recuerdo dónde jugar Ahí vestíme, no sé de Honduras, me veo para el, no, para el jueves, lo vemos aquí, el jueves, lo vemos aquí El jueves, se me mueve el jueves, y compártan este video, compártanlo con todos mis amigos Todos los videos que hagan, compártanlo en, en cualquier de las redes sociales que tengan, YouTube, Twitter, ahí Y, comenten el video, todos los videos que hagan, todos los videos, comenten ahí, cualquier Twitter, en, en Facebook, en, y ya Ahí, compártanlo en, en su Facebook, en tu Twitter, aquí en Twitter, y ahí compártanme todas sus redes sociales que tengan, ahí compártanme ese video, ok A mí, compártanme, todos los videos que hagan, todos los videos que hagan, compártanmelo para que siga avanzando aquí en mi canal, bye Aquí no, buenas noches, ok, buenas noches, y aquí veo, buenas noches, y buenas noches, lo que me ven a la noche, lo que me ven a la mañana, buenas mañanas, ok Y a veo para otro video, bye